cómo reutilizar tus composiciones en fusion soy pedro terrero estos gradúes y quédate hasta el final para aprender a manejar mucho mejor tus trabajos hechos con esta maravillosísima y potentísima herramienta que tenemos dentro de da vinci resolve y es que podemos reutilizar nuestros trabajos hechos en fusion quizá de la manera que no esperabas además y seguramente si ya lo has hecho en el pasado o si has intentado hacerlo quizás no has tenido éxito porque hay algunos truquillos que hay que tener en cuenta según lo que necesitemos podemos por ejemplo reutilizar las composiciones en sí mismas también podemos reutilizar efectos visuales en clips de ajuste esto quizá no lo sabías y también por supuesto podemos exportar nuestro vídeo con la composición ya incluida y además con transparencias así que vamos a ver tres maneras de reutilizar nuestros trabajos en fusion manera número uno reutilizando la composición en sí misma bien supongamos que tenemos una composición de fusion sencilla con un media in uno tenemos aquí este logo de da vinci resolve que está con un nodo de mezcla y un nodo de background vamos a ponernos en la situación de que queremos reciclar esta composición para un futuro proyecto si nos vamos a adición vemos que aquí tenemos la composición de fusion la tenemos aquí fusion composition 1 y yo lo que quiero es reciclarla enviándola a una bandeja compartida pues simplemente lo que tendríamos que hacer es seleccionar la composición la arrastramos aquí y aquí la tenemos en nuestra bandeja compartida yo podría aquí renombrar la poniendo aquí logo ahora vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a importar esta composición vamos a irnos a la bandeja principal y vamos a importar este luego que tenemos aquí archivo no encontrado o que ha pasado aquí pues que no lo hemos hecho del modo correcto con el nodo correcto si queremos reciclar composiciones de fusion para utilizarlas en otro proyecto tenemos que utilizar una manera diferente de importar elementos que no son los propios de fusion por ejemplo en este caso el media in uno no es un medio generado por fusion sino que es un medio externo pues bien lo que tendríamos que hacer aquí es el siguiente truco eliminamos este media en uno y vamos a irnos aquí a control espacio o comando espacio en mac y vamos a añadir un nodo llamado loader loader lo tenemos aquí loader le damos aquí añadir y ahora aquí directamente se nos abrirá una ventana en la que podemos cargar el elemento que queramos yo voy a cargar el logo de davinci resolve si ahora importamos este logo aquí este loader con el logo fíjate que aquí nos aparece davinci y luego punto png el archivo externo que yo había importado a mi composición a este nodo de mezcla ya directamente nos aparece aquí nuestro maravilloso logo de davinci resolve pero es que además si nos vamos ahora a edición aquí nos aparece esta nueva composición y si la importamos de nuevo a nuestra bandeja compartida la añadimos aquí a nuestra bandeja compartida y vamos a poner aquí luego bien para que se diferencie del otro logo y creamos un nuevo proyecto si ahora importamos desde la bandeja compartida esta composición de fusion llamada luego bien tendremos aquí el logo cargado y por qué ocurre esto porque no directamente un media in me puede funcionar para cualquier composición pues porque fusion entiende que cuando tú utilizas un media in uno y ya está es para esa composición en particular entiende que no quieres reciclar esa composición para utilizarla en otro proyecto con lo cual lo que hace simplemente es establecer enlaces internos dentro de esa composición y ahora te preguntarás por qué no utilizamos siempre por defecto este sistema de importar medios en davinci resolve pues porque fusion tiene esta manera de trabajar pero podemos añadir este nodo de loader a nuestra barra de herramientas simplemente te vas aquí a la barra de herramientas botón derecho costó más creamos una nueva barra barrita y aquí en barrita podemos añadir con control espacio cualquier elemento que queramos por ejemplo yo puedo añadir un loader vamos a añadir cualquier elemento que sea y lo único que tendría que hacer es arrastrar este nodo aquí a la barra de herramientas y entonces nos aparecerá aquí este nodo de loader cada vez que queramos añadirlo a nuestra composición manera número 2 mediante clips de ajuste davinci resolve tiene en el inspector del módulo de edición un panel maravilloso que permite trabajar la transformación de nuestros vídeos aplicando también fotogramas clave pero en el módulo de fusion disponemos de un abanico infinitamente más amplio de posibilidades para aplicar fotogramas clave estos fotogramas por ejemplo se pueden utilizar para hacer esos crash zoom 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 tan maravillosos que vemos en vídeos de youtube o en otros vídeos esto se puede hacer en davinci resolve en el módulo de edición pero queda mucho mejor en fusion yo de hecho tengo un mini pack de estos efectos dentro de una bandeja compartida para aplicar rápidamente y como este otros efectos visuales que puede ser más interesante o incluso más conveniente hacerlos en fusion y cómo se hacen estos efectos en fusion pues presta atención pongamos que queremos aplicar un zoom en este logo que tenemos aquí de davinci resolve pero no desde el inspector porque ya te he dicho que no tenemos tantas posibilidades como tenemos en el módulo de fusion y queremos que este efecto de zoom se pueda reciclar en futuros proyectos que hagamos con davinci pues simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a efectos y aquí vamos a crear un clip de ajuste lo tenemos aquí y vamos a ponerlo que abarque por ejemplo todo el ancho de este clip de davinci que tenemos aquí lo que tenemos que hacer simplemente es seleccionar este clip de ajuste e irnos a la página de fusion o botón derecho y abrir el módulo de fusion aquí se nos abre la composición con lo que haya debajo en la línea de tiempo y entonces esto es muy cómodo porque podemos editar directamente viendo en la vista previa lo que tendríamos justo debajo para ver el resultado de cómo quedaría la composición pero fíjate en una cosa si yo me voy aquí al primer fotograma vemos que el fotograma inicial no es cero para cambiar esto simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a edición y enviar este clip de ajuste a una bandeja compartida lo tenemos aquí como adjustment clip si ahora vamos a eliminar este clip de ajuste que tenemos en la línea de tiempo si ahora como digo importamos de nuevo este clip de ajuste y nos vamos al módulo de fusión guala aquí ya tenemos el fotograma cero y si nos vamos al primer fotograma pues empezaremos desde cero ahora si podemos empezar a trabajar con nuestros clips de ajuste con las modificaciones que queramos hechas desde fusion como digo yo quiero aplicar un crash zoom directamente al logo pues esto es muy sencillo simplemente tenemos aquí media in 1 y media out 1 y lo que podemos hacer es añadir un nodo de transformación entre estos dos nodos y desde el primer fotograma en este fotograma cero añadimos un fotograma clave en 6 en tamaño luego nos vamos un poquito más adelante por ejemplo al fotograma número 20 podría estar bien y simplemente cambiando aquí el tamaño automáticamente se crea un fotograma clave aquí tendríamos nuestro clip con este zoom aplicado pero claro estamos viendo que es muy muy lento verdad para esto tenemos nuestras maravillosas curvas paramétricas tenemos aquí y si activamos 6 y con control f veremos aquí todos los fotogramas clave con la curva paramétrica aplicada en un gráfico que podemos editar a discreción pinchamos aquí dentro y luego tecla f pulsamos la tecla f para que se aplique un efecto de is in is out de aceleración y deceleración en nuestra curva paramétrica ajá tenemos un efecto un poquito más agradable pero esto lo podemos acentuar mucho más podemos irnos a los fotogramas clave y mover este fotograma clave un poquito más a la izquierda para que sea un poquito más rápido vamos a ver cómo quedaría ahora bueno no está mal no está mal esto me gusta más eliminamos aquí el panel de fotogramas clave volvemos a nuestro querido spline a nuestra querida curva paramétrica y aquí si selecciono por ejemplo este fotograma clave del final tengo aquí un tirador para acentuar más la curva y que sea un poquito más rápido el efecto de zoom al principio fíjate cómo va a quedar a que esto mola más ya por último lo que podemos hacer es irnos a settings y activar motion blur para que pues para que cuando se aplique este efecto de zoom tengamos este desenfoque de movimiento fíjate que lo tenemos aquí ves aunque fíjate que la calidad del desenfoque no es demasiado buena pues podemos aumentar la calidad un poquito más para que se vea mejor este desenfoque perfecto lo tenemos aquí ya y muy bien ya tenemos aquí nuestro efecto zoom aplicado pues bien si ahora nos vamos a edición y guardamos este clip de ajuste arrastrándolo a la bandeja compartida aquí tenemos nuestro adias mes clic adias men clip yo puedo renombrarlo por crash zoom y ahora puedo aplicar este clip de ajuste a cualquier elemento que yo quiera pongamos que tenemos un proyecto vacío con la línea de tiempo vacía y simplemente yo tengo aquí una imagen mía y yo lo que quiero es aplicar directamente este efecto de crash zoom muy fácil simplemente colocamos el clip encima y ya tenemos aquí este efecto aplicado e incluso yo puedo mover este clip de ajuste por ejemplo más adelante y yo estoy aquí reproduciendo mi vídeo tan tranquilo y boom tengo aquí este crash zoom aplicado en este clip y esto vale para cualquier elemento que tengamos debajo de los clips de ajuste recordemos que los clips de ajuste funcionan de esta manera todo lo que está debajo de estos clips aplican el efecto que tenga aplicado este clip de ajuste y manera número 3 exportando directamente nuestras composiciones como vídeos esto puede ser un poco hacer trampas pero en muchas ocasiones puede resultar necesario realizar este proceso porque tengamos que utilizar nuestras composiciones en un vídeo a máxima calidad en otro programa de edición de vídeo e incluso también manteniendo transparencia voy a bajar el alfa del fondo que tenemos aquí en esta composición de da vinci del logo de da vinci y directamente desde fusion me voy a ir a la página de entrega si quisiéramos exportar esta composición tal y como está pero sin el fondo negro porque por defecto da vinci aplica un fondo negro a todo lo que no tiene fondo podríamos hacerlo exportando lo con transparencia un formato clásico de transparencia es el formato quick time lo tenemos aquí pero en lugar de utilizar el codec h 264 podríamos utilizar go pro cine form go pro cine form es la competencia de apple pro res es un formato que tiene muy poca compresión y tiene muchísima calidad fíjate que aquí tenemos profundidad de color de 10 o 16 bits y si seleccionamos 16 bits rgb aquí nos aparece una opción que se llama exportar salida de alfa si marcamos esta opción podemos exportar nuestras composiciones con transparencia aplicada voy a darle aquí un nombre y vamos a guardarlo aquí mismo lo único que tendría que hacer ahora es agregarlo a la cola de procesamiento le damos a renderizar todo y si yo importo este vídeo lo tenemos aquí a davinci resolve vemos que tenemos el fondo negro pero es que si lo colocamos arriba y abajo colocamos por ejemplo un color sólido y le ponemos por ejemplo blanco tachán el fondo habrá cambiado a blanco porque este punto move que yo he exportado con mi composición tiene el fondo transparente y esto es sumamente útil si por ejemplo queremos generar lower thirds los clásicos faldones con el título de una película por ejemplo o con el nombre de una persona y queremos exportar la composición directamente en un archivo de vídeo para que se pueda utilizar en otro programa de edición de vídeo así que nada más si quieres saber mucho más sobre edición de vídeo en davinci resolve playlist maravillosa sobre un montón de funcionalidades que tenemos en esta potentísima herramienta de edición de vídeo postproducción audiovisual y mil millones de millones de cosas más nos vemos en creatubes hasta luego adiós y